¡Hola, pollo! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Qué bueno! Porque ¿sabes qué cosa? Hoy día te vas a encontrar con tu mamá. ¿Quieres encontrar con su mamá? Porque ¿sabes qué cosa? Ayer hice ají de gallina. Y hoy día voy a hacer ají de pollo. Entonces, ¿sabes qué se van a encontrar? ¡Acá! Y ahora te voy a dar tu pasaje para que te encuentres con tu mamá, ¿ya? ¡Muere, pollo! ¡Muere, pollo! Pollo, yo te quiero mucho. Pero ¿sabes qué? Hoy día estoy bien molesta con Machín. Sé que tú no tienes nada que ver con esto, pero como él no está acá y tú sí, quería saber si me podía de quitar un poquito contigo, ¿ya? Gracias. ¡Muere, pollo! ¡Muere! Oye, ¿no estás diciendo les unas acá, pollo? Yo te voy a lavar el peco con jabón, ¿ah? No sabes qué te tengo que contar. ¿Sabes qué hice hoy día? Me fui al zapayal. Y ¿sabes qué cosa? No había zapallo. No había zapallo. ¿Y sabes qué cosa? Que fue bien difícil porque tenía unos torrejos, se cujinó bien los pies y no se tenían que romper todo el camino hasta allá. Sí, pero bien bonito porque sabes que había un montón de gente. Y tú, pollo, ¿qué tal pasaste tu fin de semana? ¡Azu, qué tal, juerguero! ¡Ay, pollo, sé que a mí tu ala! ¿Pollo, me quieres? Yo te quiero más, pollito. Es tan inteligente. No, no, no sé. ¿A quién se parece, machín? ¿El Capitán Cabernicolás? ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Se puede saber de qué? ¡Mierda, te ríes! Hola, pollo. Pollo, tenía unas cosas que leer contigo muy importantes de la vida y de la existencia. ¿Tú sabes, pollo, que todo siempre llega a su fin? ¿Que todo se acaba un día? ¿Que todo tiene su punto límite? Y hoy día te ha tocado así. Porque, ¿sabes qué? Hoy día vamos a comer arroz con pollo. Y tú eres pollo. Y para hacer arroz con pollo se necesita principalmente un cadáver de pollo. Entonces vamos a cambiar de estado contigo, ¿ya? ¡Mierda, pollo! ¡Mierda, pollo! ¡Pollo, pollo! Te voy a contar un secreto, ¿ya? ¿Sabes qué cosa? Estoy pensando un insulto recontrachori para decirle a Tony cuando me fastidie. Mira, le voy a decir... ¡Cara de pan sin mantequilla, pero con tierra! ¡Ah! Eso le voy a decir, recontrachori, sí pues. ¿Que no entiendes? ¿Que es un pan que no tiene mantequilla, pero que tiene tierra, o sea que el pan está cochino? ¿No? A ver, Tony me ha puesto un insulto más paja. ¿Hombro de colgador de ropa? ¿Por qué? ¡Qué emoción! ¿Por qué tiene la sombra para abajo? ¡Pollo, eres lo máximo! ¡Pollo! ¡Oh, pollo! ¡Pollo, pollito, pollo! ¡Ay, qué rico estás, pollito! ¡Ay, qué rico estás, pollito! ¡Qué le gallina, pollo, pollo! ¡Ay, pollo, pollo! ¡Ah! ¡Pollo, vamos a tener pollitos! Pollo, ¿cómo que no entiendes? ¿En qué se parece un balde a una cartera? En que los dos puedes meter un pescado si quieres. Si no quieres, no. ¿No? ¿Tienes? A ver, tú cuéntame uno, pues más chistoso. Ya, ¿en qué se parece? ¿En qué nos quedamos, pollo? ¡Yo me acordé! ¡Muere, pollo! ¡Muere, pollo! ¡Muere, pollo! ¡Muere, muere! ¡Ay, pollo! ¿Quieres saber cómo me siento? ¿Sí? ¿Sabes cómo me siento? Me siento así. ¡Ay, pollo! ¡Ay, pollo! ¡Ay, pollo!